¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. ¡Qué maravilla de punto, verdad, este segundo del compendio del catecismo! ¿Por qué todos sentimos en nuestro interior ese deseo de una mayor felicidad? Da igual lo que logremos en este mundo, en realidad siempre buscamos más, siempre deseamos más. Y es que nuestro corazón no descansa hasta que descansa en Dios, decía San Agustín. Y decía también el matemático y filósofo Luis Pascal que en el interior de todos nosotros hay un espacio y un vacío del tamaño de Dios que sólo Dios puede llenar. Y es que tú y yo, como dice el catecismo, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto sólo Dios puede colmar plenamente nuestro corazón. Llevamos este deseo inscrito en lo profundo de nuestro corazón y para esto no hace falta ser católicos, es propio de todo ser humano. Podemos ignorarlo, es verdad, como nos enseña el catecismo, pero Dios no se cansa de insistir porque nos ama con amor de Padre. Estamos llamados por Él a una mayor plenitud y felicidad. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, que tanto por naturaleza como por vocación divina, por llamada de Dios, somos seres religiosos. Es decir, somos seres esencialmente religiosos. La religión es parte de nuestro ser humano, de nuestro ser humano. Hemos sido esencialmente llamados a la comunión con Dios, a esa relación profunda con Él. Y como segunda consecuencia nos habla de la dignidad fundamental del hombre, que radica justamente en esa relación con Dios. En esa relación que no solamente es a través de los sacramentos, sino que es una relación de naturaleza, porque hemos sido creados por Él a su imagen y semejanza. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir esa virtud de la religión a través de toda nuestra vida, a través de todo lo que hacemos, que seamos religiosos, que aunque nos cueste más o menos, tratemos de vivir esa virtud.